Como muchos y como muchas me encantaría ver a Cristina Kirchner sentada junto a Sergio Massa contando de qué manera se reencontraron, de qué modo comenzaron o recomenzaron la relación que en un momento parecía muy sólida, muy consolidada quiero decir, y luego saben ustedes, bueno, se produjo una ruptura en términos bastante complicados como para luego revertirla, pero de hecho, pasado el tiempo, hoy Sergio Massa y Cristina Kirchner, Cristina Kirchner y Sergio Massa, mantienen una relación productiva y amistosa en el marco de la política del espacio del Frente de Todos o de Unión por la Patria ahora, y son la expresión de una unidad, siempre se dijo que Cristina cuando hablaba de la unidad estaba hablando de una unidad más amplia, y en los hechos la unidad era con aquellos que ya habían estado juntos y que por X razón se habían distanciado. Pasó primero con Alberto Fernández y desde ya también con Sergio Massa. El peronismo tiene generalmente una memoria de mayorías sociales y también de mayorías electorales, no siempre, no siempre, claro está contundente, yo recuerdo siempre el número de Dualde, siempre me sorprendió ese número Dualde en las elecciones en las que fue derrotado por Fernando de la Rúa, y por la alianza, y fue un peronismo que no llegó al 40% de los votos, cosa que era realmente extraña. Y no había en ese momento nada más peronista que Dualde o que Chiche Dualde, y sin embargo fue derrotado por una alianza que tenía una pata peronista, que era la pata frepacista si se quiere, y quedó allí como para siempre la idea de que el peronismo también podía no tener mayorías populares que lo apoyaran. Pero casi siempre estuvo claro que las mayorías obtenidas por la derecha eran totalmente circunstanciales, o mediante la estafa electoral como ocurrió con Menem, o mediante estrafalarios acuerdos en los que el peronismo hacía una muy mala elección y la derecha hacía alguna elección más o menos vistosa, y entonces se podía dar un gobierno que no era a prima facie, digamos, de derecha, como el de la Rúa y Chacho Álvarez, pero que en los hechos y en las políticas públicas después se convirtió en un gobierno de derecha. Y quiero remarcar esto porque tanto Massa como Cristina evidentemente han desandado un camino para encontrarse. Siempre digo, ¿quién caminó más de los dos? O sea, ¿dónde estuvo el punto de encuentro? Por eso digo que me encantaría verlos sentados y que ellos mismos lo explicaron, porque esa amistad social, esa amistad entre ellos, tiene que ser el ejemplo de una amistad social un poco más vasta. Que no se da, los niveles de internismo que hoy tiene el espacio nacional y popular son el reflejo de una amistad, si es de amistad es una amistad bastante desconfiada, ¿no? Y quizá la forma de resolverlo o la forma de ayudar a resolverlo, ese internismo, sea generar un clima en el que los viejos rencores ceden a las nuevas necesidades, ¿no? Porque al fin de cuentas la vida no es solamente lo que pasó a la vida, es también lo que puede llegar a pasar. Ayer este, Sergio Massa estuvo con Rebor. Rebor tiene, ustedes saben, un formato que no es un formato clásico de entrevistas, sino que lo que él plantea es una conversación. Y esa conversación es, o tiene un rasgo de intimidad, donde el que participa, junto a Rebor, el personaje que está allí sentado, se anima a más. Muestra otra faceta. El lado oscuro de la luna, si le quieren decir. Y me gustó el tono que tuvo Massa allí, y me gustó lo que dijo. Me gustaría ver ahora si Cristina lo puede refrendar en los mismos términos. Pero voy a compartir con ustedes un pasaje que es donde él se refiere a Cristina. Él dijo cosas muy duras de Cristina, cuando estuvieron distanciados. En estos últimos años, la verdad es que bajó muchísimo el perfil Sergio Massa. A pesar de ser la tercera pata de la coalición Frente de Todos, mantuvo un silencio grande. Y recién ahora es como que empieza a explayarse con más holgura. Y en este caso, hablando de Cristina, cosa que muy pocas veces hizo, en público al menos. En privado sí, pero en público, muy pocas veces. Quiero compartir con ustedes esto. Nosotros estuvimos mucho tiempo sin hablar con Cristina. Mucho tiempo. Te diría casi cinco años y medio. Cuando nos volvimos a juntar, y te la cuento porque explica en el 2013. Explica, digamos, la ruptura. Nosotros teníamos la discusión sobre, digamos, algunas cuestiones vinculadas a la metodología con la que Moreno manejaba el INDEC, y algunas cuestiones vinculadas a el tema seguridad. Y entonces nos volvimos a juntar. Cristina Garamini me dice, ¿por qué no peleamos nosotros? Y entonces le digo, bueno, porque un día subiste a dar un discurso y me echaste. Le digo, me dijiste que vaya a la elección. Yo no. Sí, le digo. Porque en el 2013... ¿Cuál es ese? ¿Qué es ese? En el 2013, yo digo, en un momento, el problema no es el modelo, son los modales. Y Cristina, ese día, en un acto de José C. Paz, dice, a los que no les gusten los modales, que armen su partido y no se enfrenten a elecciones. Ah, ese es. Mirá, es verdad. Claro. Ese es el original. Ese es el original. Bueno, habla allí Maza de lo que vendría a ser el kilómetro cero del alejamiento. A partir de ese momento se difurcan los caminos. Y esencialmente lo que sucede es que se rompe una alianza que hasta ese momento había funcionado muy bien. Era una alianza de orden nacional que se había empezado a construir muy lentamente con Néstor Kirchner en la presidencia. Y se dan los últimos años de Cristina, 2003 en adelante, en los que Cristina profundiza, o, dicho, con perdón de la expresión, digo, pero radicaliza algunos postulados creando o generando un nuevo momento del kirchnerismo que fue el cristinismo. Los patios militantes y entre otras cosas decisiones que tenían que ver con conservar el gobierno hasta final de mandato. Cristina tenía un desafío enorme, siendo además una presidenta mujer, de que no la sacaran como amenazaban los grupos de poder, como amenazaba la oposición y también, por qué no decirlo, algunas embajadas extranjeras. Y Cristina lo pudo lograr, lo pudo conseguir. Le costó muchísimo, pero intentó peleando y consiguió llegar al final de mandato. Y consiguió llegar al final de mandato con una muy buena imagen, con una economía más o menos estabilizada, bastante estabilizada para lo que después vivimos con Macri. Y cuando uno piensa en esos años, son los años de la grande batalla por democratizar la justicia, son las grandes batallas allí que se han dado nada más y nada menos que para modificar o intentar modificar el mapa de correlación de fuerza interna entre un gobierno que no hacía exactamente lo que los grupos de poder demandaban. Cristina en ese tiempo se revela frente al mandato general que la política habitualmente acataba de ser mascota de tal o cual poder. Bueno, Cristina no lo hizo. Casualmente, casualmente, para esas fechas también se produce la ruptura de Sergio Massa, que Massa muy casi cariñosamente lo recuerda como un discurso. La verdad es que no había tantas diferencias de fondo, es cierto, sí había caminos divergentes. Y era que un sector no quería la profundización que planteaba Cristina y pretendía volver o regresar a patrones anteriores de conducta. Esa es la ruptura. Lo blanquea a su modo Sergio Massa. Sería interesante que Cristina también mencione, aunque algo hay en sinceramente el libro sobre este asunto. Ahora, quiero decir, es muy importante este punto de encuentro. Es muy importante porque nos habla de la unidad de un espacio que estaba quebrado. vamos a sacar por un momento las razones. Lo cierto y concreto es que hoy la derecha en la Argentina tiene posibilidades de construir mayorías siempre y cuando el movimiento nacional y popular se presente dividido. La unidad hoy tiene un carácter estratégico. A mí me gustaría discutir hacia dónde va esa unidad. Pero los hechos, el contexto actual marca que primero que nada hay que preservar esa unidad. Esa unidad que han vuelto a reconstruir Cristina y Sergio Massa. Primero, antes fue Alberto también. Porque esa unidad es la que le da la chance al peronismo de reconstruir mayorías. Mayorías para ganar una elección. Atento a eso. Sin un movimiento nacional y popular unido, la derecha se ha dado a merced de cambios que se han operado en la escena no solamente nacional sino global. La derecha se ha dado, ha salido de su situación de minoría política y ha comenzado a construir mayorías electorales que complican a los sectores del movimiento nacional y popular y fundamentalmente a los gobiernos populares y progresistas. ¿Cómo lo logró? Bueno, las explicaciones son muchas y variadas. Pero lo que sí se sabe es que sin unidad de los sectores populares es muy difícil es muy difícil hoy plantársela a la derecha y vencerla en elecciones. Por eso creo la amistad que se ha vuelto a recomponer entre Sergio Massa y Cristina Kirchner y Cristina y Sergio Massa tiene un valor es un valor político de lo que llaman valores políticos estratégicos. y esto quizá muchos no lo comprenden o lo comprenden a medias. Hay mucho enojo también por cómo se resolvió el personaje el candidato no candidato generalmente es gente que tiene otras opciones o está pensando en otras opciones legítimamente hubo una solicitada muy importante en Página 12 más de 2.000 firmas en apoyo a Grabois intelectuales progresistas de Juan Grabois pero Juan Grabois y también esto es bueno decirlo está dentro del espacio Unión por la Patria con otras propuestas quizá con una mirada un poquito más emancipada del sistema político es decir con algunas libertades para opinar y para desplegar sus propuestas pero dentro del espacio Unión por la Patria pues digo miren lo importante es la unidad en este contexto donde quizá no sea el momento de estar contándole las costillas al otro sino estar construyendo una posibilidad electoral que no nos ponga de rodillas frente a la derecha otra vez y me gusta este concepto de amistad porque el Papa Francisco habla mucho de la amistad social y habla de la amistad social como una necesidad del tejido del tejido social para sanar porque el neoliberalismo ustedes saben también destruye no solamente la economía sino el corazón de las personas es el egoísmo y la avaricia de un sistema que hay que interpelar y la manera de interpelarlo primero y luego derrotarlo es nada más y nada menos tratando a que está junto a nosotros como una persona que puede ser un par que puede ser un compañero o una compañera y no necesariamente como un enemigo por eso creo que superada la paso habría que darse un espacio para sepultar el internismo y ser consecuentes con un mandato que es la unidad cuando apremia la derecha y cuando esta derecha si está en condiciones de volver y retorna nos va a volver a hacer el daño que nos hizo ya no como espacio político sino como pueblo y como país por lo tanto este gesto de unidad que han tenido Cristina y Massa a mí más allá de los modelos y más allá de los modales me interesa me interesaría también que pudieran dar un reportaje conjunto pero claro quizá Cristina no quiere opacar al candidato porque el candidato este domingo se juega mucho se juega entre otras cosas algo imposible o muy difícil quiero decir imposibles ustedes saben no existen pero sí muy difícil que ser el candidato más votado individualmente siendo a su vez el ministro de economía en una situación económica que no es la mejor si consigue eso Sergio Massa estamos frente al próximo presidente de los argentinos y de las argentinas lo vamos a saber dentro de muy poquito en esta paso que no es otra cosa que una encuesta a cielo abierto donde ya no tienen peso los comentarios sino que empiezan a mandar los hechos un país unido por la radio 107.3 nuestra radio la radio la radio la radio la radio ¡Gracias!